el ámbito puntocom para que ustedes participen con esto los invito a ver el siguiente vídeo en una coproducción del ámbito y en el alvear cuento es por tv quiero que participes y que des la respuesta acertada para que puedas ganarte estos premios que hoy te traemos cariño con mucho peso veamos lo mete pero usted va a festejarlo y qué camiseta le muestra a la gente este no se lo estoy dedicando a mi abuela rosaura que falleció el lunes y fue lo primero que pensó lo primero que pensó pues fue que ella siempre que que yo iba a jugar están en la tv no pegadas yo creo que lo único que lo separaban eran los lentes no me saldrán las palabras ahora mismo porque estoy muy triste por su partida me duele a la familia dio duro y nada de cárcel a ella con mucho amor con mucho cariño que ella me brindó mucho amor también y está desde el cielo jugando a cada uno de nosotros muchos de nosotros seguramente nos arrodillamos al pie de la cama le pedimos adiós al finalizar la noche hoy usted lo hará que hará que dirá no yo ahora desde que me levanto hasta que me acuesto estoy pensando en ella todo mi pensamiento van sobre ella desde que desde que levanto con el pie derecho ya estoy pensando en ella todos todos ella me estoy cambiando todo ella y nada como te di hace un momento me alegra me alegra poder ver marcado ese gol y anotárselo a ella que lo quería que sabía que me está dando la fortaleza y la capacidad para hacerlo y quiere decirle no decirle como te dije no tengo tengo pocas palabras para para ella en este momento porque de verdad estoy triste pero quería decirle que que yo sé que ella desde el cielo me está cuidando me está ayudando para hacer la cosa muy bien para para seguir este luchando por mis sueños para seguir logrando cosas que siempre he querido nada decirle que la amo que siempre va a estar en mi corazón que me dejó triste pero yo sé que ella me va a dar valentía fuerza para para seguir adelante ojalá que sea así muchos éxitos el luis bueno es fácil la actividad dame exactamente el rival la instancia y el resultado el protagonista es luis díaz lágrimas por sentimientos únicos por él dame esos tres datos el rival la instancia y el resultado el rival que enfrentó junio con luis díaz el rival que enfrentó con luis díaz liverpool la instancia de ambos compromisos y el resultado general el resultado global de esa serie si me das esos tres datos exactos te ganas este hermoso premio en coproducción con ml armear cuentos sport tv y el ámbito punto participa nos das los resultados en el el bloque de comentarios y si aciertas te daremos este premio rival instancia el ámbito puntocom